Nos solemos confundir porque hay gente que cree que porque le está yendo bien, están viviendo bien. Y quiero que me mire a los ojos y escuche esto. A usted le puede ir bien aunque esté viviendo muy mal. Pero la corrupción tiene una característica y es que todo lo que crece de manera corrupta, perece tarde o temprano. Le voy a volver a repetir esas palabras. Todo lo que crece de manera corrupta, perece tarde o temprano.